El título del comentario de hoy es El golpe, la segunda ola y el plan de Alberto Fernández para resistir. Consumado el golpe no tradicional, no tradicional, que le acaba de propeinar Cristina Fernández al gobierno, Alberto Fernández resiste como puede, parándose sobre los nuevos anuncios para enfrentar la segunda ola de COVID. Es el mejor lugar del que dispone para soportar los cascotazos, el fuego amigo. Cristina, que no es una gran estadista, pero no carece de astucia, juega simultáneas en varios tableros, el del poder ejecutivo, las elecciones que vienen y el sistema judicial, al que quiere pulverizar para que no avancen las causas de corrupción que la involucran. Ayer, en la cornisa, revelamos su última y desesperada jugada que debía ser secreta hasta que el juez tomara la decisión que la vicepresidenta, a través de su abogado, acaba de pedir. Ella pretende, escucha bien, que se le restituyan las sociedades Otesur y los sauces que están intervenidas desde hace varios años, debido a que la justicia considera que funcionaban como dos máquinas lavadoras de dinero de la corrupción. Con una máquina, Otesur, ella cobraba la plata que le pagaba Lázaro Báez, simulando la explotación del negocio del alquiler de las habitaciones del más grande hotel de los Kirchner, el Alto Calafate. La otra sociedad, los sauces, le servía, según la justicia, para cobrar los exorbitantes alquileres que le abonaba Cristóbal López por el uso de sus departamentos en Puerto Madero. Escucha bien, porque la cifra no se me va a olvidar nunca. 31.000 dólares por mes, por algo que en el mercado no hubiera pagado nunca, ni siquiera, 10.000 dólares. Tres veces todos los meses, el precio real le pagaba Cristóbal López. ¿Vos decís que ahí no hay corrupción? El juez que debe decidir sobre tamaña pretensión de Cristina y su abogado es Daniel Obligado, miembro del Tribunal Oral Federal número 5. Obligado es el mismo que benefició al ex vicepresidente Amado Boudou con el arresto domiciliario. Se trata del magistrado que viene postergando casi hasta el infinito el inicio del juicio oral y público, casualmente, de las causas, los sauces y otesur, para determinar la responsabilidad no solo de Cristina Fernández, sino también la de sus hijos Máximo y Florencia Kirchner. La vice le terminó dando un golpe silencioso y sui generis al presidente porque Alberto no satisfizo el deseo más urgente de Cristina, resolver sus problemas judiciales, reivindicarla como la historia hizo con Eva Perón. Y aunque el presidente ya no pueda volver ni a gozar de una imagen positiva de cerca del 80%, ni tampoco disponer de una cuarentena estricta porque la sociedad lo va a rechazar, la inminencia de la segunda ola hará que Cristina se retraiga algunos días, algunos meses o algunas semanas. Eso lo terminarán de decir o lo terminarán de decidir las últimas encuestas de opinión.